cuando estés en la opción de la fotografía en tu celular medir la exposición es muy sencillo simplemente presionas con tu dedo aparece el visor de exposición y al bajar y al subir puedes mirar que la exposición cambia esto lo es aplicar dependiendo en el lugar y la luz que tengas en el momento luego que tú niveles la exposición toma la fotografía si en algún momento quieres bloquear la exposición simplemente presionas con el dedo tu pantalla el enfoque y la exposición quedan bloqueados esto te sirve para que cuando muevas celular la exposición va a ser la misma